¡Gracias! 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 Ka cilindrando fili te shkola jo ka cilindrando fili te shkola jo povind jendte ri pere okola Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Curve de vaso, se supe de dos La, 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 la La, 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 la Bine, me e bukur A zemrejme, shumga duru E shumga zhvujtur Bine, me e bukur A zemrejme, shumga duru E shumga zhvujtur A zemrejme, shumga duru Moje vete, me u mardu A zemrejme, shumga duru Moje vete, me u mardu Dite na ty du t'kërku A zemrejme, shumga duru A zemrejme, shumga duru Valla, 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 valla Tashdoria me kalion Valla, 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 valla Me llamo, me llamo, me llamo, por que me llamo Achimet e ifu ormu Valla, 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 valla Ta storia m'y calla Valla, 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 valla Me t'itre de poche financiera Valla, valla, valla Ta storia m'y calla Valla, valla, valla Me t'itre de poche API C'est bla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!